Música Ella era una vida sencilla, pasaba por muchos sacrificios Donde yo vivo, la gente me miraba con odio, sin respeto Nadie creía que iba a lograr a alguien en la vida Solo que me iba a perder en el destino de las drogas Debido a la violencia estoy estudiando aquí Porque hay veces grupos armados tienen enfrentamiento Y ahí los culpables somos nosotros A mi me gusta el baile, me gusta el rayo Esa es la única forma para yo alejarme de la delincuencia Quitándole niños, niñas, adolescentes, jóvenes a la guerra El departamento del Chocó se encuentra ubicado en su totalidad en la región pacífica colombiana Ocupando 46.530 kilómetros cuadrados de superficie Está dividido en cinco subregiones El litoral pacífico o zona costera El bajo, el medio y el alto atrato Y el alto, medio y bajo San Juan El chocó étnico Según el censo del DANE de 2005 Su población es de 388.476 habitantes De los cuales 208.842 viven en las cabeceras municipales Y 179.634 en las áreas rurales Del total poblacional 109.121 personas están asentadas en Quibdó Producto del desplazamiento Debido a los factores de violencia que se vive en las zonas rurales del departamento En el aspecto demográfico Presenta como características importantes Que tiene una de las menores densidades poblacionales Por kilómetro cuadrado del país Y el hecho de que un alto porcentaje de su población sea muy joven Ya que el 45% Se sitúa por debajo de los 15 años El índice de calidad de vida del departamento del Chocó Ha sido inferior al indicador nacional El 79% de los habitantes de Chocó Presentan al menos una necesidad básica insatisfecha Altos niveles de pobreza Una estructura productiva poco competitiva Y con pocas oportunidades económicas para sus habitantes Así como la baja capacidad de la administración departamental Y de los municipios para el cumplimiento de sus competencias Especialmente en la ejecución de los recursos en los sectores de educación y salud Esta situación profundiza el conflicto en esta región Aspectos como la colonización La explotación intensiva de los recursos naturales La deforestación El aumento de las tierras destinadas a cultivos de uso ilícito La disputa territorial de los grupos armados Y la creciente amenaza para la vida de los líderes de las comunidades étnicas Se convierten en caldo de cultivo Para el reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes El reclutamiento en el Chocó Además de tener las mismas manifestaciones que en otros lugares del país Se diferencia por las condiciones geográficas Distantes y de contexto selvático del territorio No existen estadísticas oficiales de esta situación Lo que sí se conoce Es la situación de indefensión En la que se encuentran las familias y comunidades afectadas En la búsqueda de estrategias de prevención de este flagelo Para la vida y la dignidad de los jóvenes del Chocó Pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes A los cuales el reclutamiento los desarraiga de su territorio y su cultura Se promueven acciones que invitan a la reflexión de la situación La Organización Internacional para las Migraciones, OIM Y la Procura Claretiana de Misiones Adelantaron en los municipios de Quibdó, San José del Palmar Itzmina, Medio Baudó, Sipí y Juradó Un acercamiento a la realidad de los jóvenes Promoviendo análisis de su problemática a partir de un enfoque de derechos Mapas de vulnerabilidad, riesgo y oportunidades Con el apoyo de la metodología de mapas de vulnerabilidad Riesgo y oportunidades Familias, niños, niñas, adolescentes, jóvenes Y las instituciones de estos municipios Se concluye que el reclutamiento es un problema multicausal Que involucra todos los ámbitos de la sociedad Familia, comunidad, estado Que los jóvenes de estos municipios presentan mayor riesgo que otros Por el simple hecho de vivir en territorios donde el conflicto armado se encuentra activo En municipios donde no hay garantías para el cumplimiento de sus derechos Porque reina el poder del más fuerte Por ser zonas con altos índices de pobreza Que impulsan de manera indirecta al trabajo infantil Y por la falta de garantías para la educación superior Y por la falta de garantías para la educación superior Y por la falta de garantías para la educación superior Nada que comer, nada que vestir Nos vamos a resistir Escúchenlo bien claro, nos vamos a resistir Nuestra solución fue la prostitución Todos los jóvenes estamos luchando juntos para sacar adelante nuestro barrio Grupo de Nilo Excelente Uniendo a cada uno de los grupos los hacemos parte Tener este paso Con el talento de cada uno de nosotros Con el apoyo de organizaciones como la OIM y el Centro Cultural Managú Hemos iniciado lo que muchos teníamos como un sueño Somos un grupo juvenil mensajero del señor Que con la música, la danza y el teatro hemos podido iniciar Con ustedes y más preámbulos de un grupo en las tres estrellas del barrio Recursos número 2 del Centro Cultural Managú ¡Vamos juntos! ¡Nos vemos en el mejor agua! ¡Somos Reyes de la Danza! ¡Somos Juventud Renovadora del Paz! ¡Somos los jóvenes menonitas! ¡Compañeros del juego! ¡Somos Reyes de Miguel Vicente Garrido! Es la Escuela de Formación Integral Los Rosales Donde aprendemos arte y oficios que nos sirven para la vida Se plantean iniciativas juveniles desde y para los jóvenes Se conciben desde un papel activo de los jóvenes en la comunidad Con el propósito de transformar y rescatar costumbres propias Que les permitan reafirmarse como sujetos de derechos Capaces de incidir en la no vinculación de grupos al margen de la ley Es muy importante los talleres de formación personal Porque son donde yo aprendo a pensar por mí mismo Y a ver las cosas que me sirven a mí Y decir no a las cosas negativas Y decir sí a las cosas positivas Por lo tanto, son ellos los más importantes en la construcción de acciones Para la prevención del tema del reclutamiento Disciplina, concertación, paz, gestión, colaboración, trabajo Trabajamos para cambiar la realidad A partir de la implementación de estas iniciativas Se corrobora la importancia de factores protectores Como la vinculación de los jóvenes a grupos de música Teatro, danza, artes Disciplinas que requieren un mejor acompañamiento del Estado Para que trascienda de lo local o sectorial Y pueda contar con proyección regional, departamental y nacional Con el fin de que se le brinde a los jóvenes La esperanza de un futuro diferente y distinto Donde puedan sentirse reconocidos e importantes para la sociedad Yo participo en los talleres de la OIM y de la Procura Claretiana Esos talleres me ayudan para mi formación Para ser mejor persona Y en lo que voy a hacer más adelante Por ejemplo, yo estoy en el grupo de música Todos los niños necesitan aprender Para cuando sea algo grande Sea alguien de bien Desde los factores protectores Es pertinente que las alcaldías municipales Se involucren en el análisis de la situación del reclutamiento E implementen programas de carácter social Que garanticen los derechos Especialmente a la salud y la educación De los niños, niñas, jóvenes y adolescentes Es necesaria la presencia de la Secretaría de Cultura O su dependencia Para ampliar la oferta de recreación Y aprovechamiento del tiempo libre De los niños, niñas, jóvenes y adolescentes Las familias de los municipios Necesitan programas encaminados Al fortalecimiento de los vínculos familiares Que permitan convertir el hogar En una red de apoyo real y efectiva Para la niñez y la juventud Para reducir los problemas de deserción escolar Se requiere estudiar la situación socioeconómica De los niños, niñas, jóvenes y adolescentes Modificar los procedimientos de selección En razón a las distancias y valores de matrícula E implementos educativos La biblioteca Bueno, o sea, la biblioteca Porque casi no es como un espacio amplio Para uno ir a leer O hacer talleres de cualquier materia De materia o tareas que leen La dotación de inmuebles De los municipios Vislumbrar la creación de instituciones educativas superiores En las zonas rurales Que garanticen a la población de bachilleres La continuidad de sus estudios superiores Con nuestra música le decimos no a la violencia Como joven En tres años me veré Comenzando mi carrera profesional Terminando mi bachillerato Comenzando mi carrera como cantante Porque ese es uno de mis sueños anhelados Gracias al Centro Cultural MAMAÚ A los misioneros claretianos A la OIM He comenzado una etapa muy importante Para mí Como persona Y es muy importante para mí Porque ahora estoy colocando los primeros ladrillos De la casa que voy a formar más adelante Desde la vulnerabilidad y el riesgo Los funcionarios de las instituciones Como personería Comisaría de familia Y policía Presentan limitaciones en el ejercicio de su labor Con respecto a salvaguardar los derechos De los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Circunstancia exteriorizada Por el temor que sienten Frente a represalias de grupos al margen de la ley O grupos delincuenciales Es urgente que los municipios Asuman la responsabilidad En la creación de políticas públicas Para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes A través de la activación de escenarios sociopolíticos Donde converjan todas las entidades Que velan por el bienestar de la comunidad El gobierno nacional y departamental Debe atender las necesidades Servicios públicos, alimentación Vías de acceso Que requieren estos municipios Para mejorar su calidad de vida Jugando, jugando, jugando Vamos jugando Jugando, jugando Jugando, vamos jugando Los niños Los adolescentes Los jóvenes Soy bueno No Y no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!